Aparece, apareció por acá atrás, por acá atrás, acá atrás, va a aparecer el hígado, el hígado es tuyo. Atención, hay una esponja, hay una esponja, hay una esponja, hay una esponja, hay una esponja. Igual es que tengo la fulminante ahora. La puedo aplicar con cualquiera de ustedes. ¿Y cuándo se aplica? No sé, no sé. Faltan dos semanas para que tenés... ¿Cuáles son las reglas? Tienes piumato, después te digo. El pato piumato. Julio, ¿cómo estás? Bien. Estoy re caliente. Mini Pelufo, ¿por qué estás caliente? Ustedes son unos insensibles, no tienen corazón. No. Los covallos, digo, los hermanitos, también tienen sueños. Vine para cumplir... Raro, ¿no? Vine para cumplir un sueño a alguien en este panel. ¿A quién? ¿A quién, por ejemplo? No es Hamilton, que es más amargo que pasión. ¿Es más amargo de qué? Que pasión. Que pasión, no. Que va a cumplir un sueño a alguien. Parece Bonnelli. Es, es, este, no. ¿Mengolini? No, no, no. No es Megolini. Matías. ¿Y el arito, no lo viste? ¿El arito de Hamilton? No. Ah, está, ¿verdad? ¿Hamilton? ¿Un arito? ¡Buenos! Mirá, el arito. ¡Cincuenta cumpliste! ¡Buenos! Bueno, Matías, te voy a cumplir el sueño. Muchas gracias. ¡Ay! Acá tengo un regalo. Muy bien. ¿Lo puedo abrir? Un pijama autografiado por Cristian... ¡Ah! Un pijama autografiado por Cristian... ¡Mati! ¡Mati! Que es cierto, me lo queda. Abrir, abrido. Matías. ¡Ay! ¡Es igual! ¡Es el pijama de Cristian... 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 Gracias.